Hola, ¿qué tal? Soy César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal del distrito número 8 del estado de Chihuahua. La agenda legislativa que pretendemos manejar y que queremos impulsar son temas de seguridad y justicia, desde luego los temas que tienen que ver con migración, la defensa y el apoyo a las mujeres, y el tema de desarrollo fronterizo y migración, que son temas fundamentales para el estado de Chihuahua. Chihuahua